Pasito tu, 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 para que lo baile, para que lo goce, eso que es muy nuevo, y nadie conoce, cuando baila, 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 Si bailas de aquí, bailas, si bailas de allá, pagas de seguir Pasito, 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 para que lo bailes, para que lo botes Eso que fue nuevo y nadie conoce, cuando bailas, baila, baila el piso, baila el piso, pasito, 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Ahí se acabó! ¡No, señor!